Un total de 3.585.000 pesos es lo que tiene en conjunto los tres aspirantes a candidatos independientes al gobierno del estado para recabar el total de firmas que garanticen su aparición en las boletas electorales. Los votos de campaña y los votos para la etapa de recolección de firmas y para esos rubros podrán utilizar el monto de 3.585.000 pesos. Para diputados locales va desde 24.771 pesos, que es el monto por decirles de los siete distritos de la ciudad de Puebla, Con imágenes de Edgar Ramos, Puntual TV